¿Cómo insertar un video? En esta lección te enseñaremos a añadir uno de los elementos más utilizados en las presentaciones. Para hacerlo en PowerPoint, ve a la pestaña Insertar. Luego, busca la opción Multimedia y finalmente, haz clic en Video. En la primera opción, llamada Video en línea, se desplegará un menú en el que podrás agregar el video buscándolo directamente desde YouTube o añadiendolo a través de un código o enlace. Cabe resaltar que para insertar el archivo en esta opción, debes tener acceso a Internet. Por otra parte, en la segunda opción llamada Video en línea, Mi PC, podrás añadir el video desde los archivos del computador. Luego de elegir el archivo, haz clic en la opción Insertar. En Presentaciones de Google, el proceso es muy similar. Solo debes hacer clic en la pestaña Insertar y elegir la opción Video. Aparecerá una pestaña de opciones para adjuntar tu video desde YouTube, cualquier URL o tu unidad de Google. En nuestro ejemplo, añadiremos el archivo desde la opción Búsqueda. Escribe el nombre del video que quieres agregar en el cuadro superior de la pestaña. Luego elige el icono con forma de lupa. Haz clic en el video que quieres añadir y elige la opción Seleccionar. Ten en cuenta que la opción para añadir tu video directamente desde los archivos del computador no está disponible en Presentaciones de Google. Sin embargo, puedes subir el video a tu cuenta de Drive y así adjuntarlo en tu presentación. En Keynote, también puedes añadir videos. Para hacerlo, haz clic en el botón Multimedia, ubicado en la parte superior. Aparecerá un cuadro de opciones predeterminado en el que tendrás que elegir Seleccionar y así escoger el video desde tu computador. Luego de elegir el archivo, haz clic en la opción Insertar. ¿Quieres aprender más sobre este tema y ver contenido relacionado? Ingresa a edu.gcfglobal.org y explora nuestro contenido para seguir aprendiendo con nosotros. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.